El verano marca pautas en la cultura, se renuevan propuestas, se consolidan quehaceres y renacen espacios dedicados al acercamiento de público y creadores. Uno de ellos es el Viernes del Té, que honra desde el intercambio a quienes destacan en la creación y la promoción cultural. Debería haber más espacios como este, o sea, este es un espacio que lo pide a grito, no solamente a la institución como tal, porque además la cultura y el arte necesitan constantemente de un proceso de reflexión, porque en fin de cuentas es la manera de actualizarnos sobre lo que hacemos los creadores. Le quiero agradecer a este centro por habernos traído aquí en el sexto aniversario de nuestra fundación y que va a ayudar a que conozcan un poco más de nuestra religión. Pudimos esclarecer un grupo de dudas y pudimos aportarle al conocimiento y al acervo cultural de todos los que participaron. Cada viernes llega el público hasta la galería del Centro Provincial de Artes Plásticas para disfrutar allí de un rato diferente que convida a adentrarse en el mágico mundo de las artes. Este espacio le permite al público, le permite a la población de alguna manera que nos visita, pues aprender, aprender y documentarse, porque hay personas que vienen al Centro de Arte con una vaga información de lo que son las artes plásticas, de lo que son las manifestaciones culturales, y sin embargo se van muy aclarados. Como esta, se ofrecieron en Granma centenares de opciones culturales para el disfrute del tiempo libre durante la etapa estival. Gracias a ellas, hoy son más los que se encuentran entre los amantes del arte. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.